Con más de 30 años ofreciendo servicios de impresión de alta calidad, Impresos Diego se especializa en la impresión de revistas, libros, calendarios, folletos y catálogos terminados a grapa o hotmail, ayudando a sus clientes a llevar su trabajo de impresión al siguiente nivel. Fue en el 93 precisamente cuando este negocio inició, y bueno, a base de picar piedra y de luchar muy duro, porque nadie en la familia, no hay ningún antecedente de impresores, de papá o de algún familiar, nada. Con una evolución durante los años, han crecido en equipamiento como en todos los negocios, creciendo su formato de impresión hasta contar con prensas de pliego completo. El control de color lo hacían a ojímetro, tratando de igualar contra la guía Pantone. El control de color lo hacíamos con un densitómetro muy básico. Ahora con la solución de Andrés, pues es un equipo muy, muy rápido, muy, muy rápido. Automáticas las lecturas, antes hacíamos la lectura parche por parche, ahorita lo hacemos automático. Fue en una de las expos gráficas que encontraron que podían complementar su X-Act con el X-Rite AutoScan, un riel que automatiza las lecturas reduciendo el tiempo. Además, con el software de ciclo cerrado de Rutherford, podrían reducir la velocidad de lectura y puesta a punto de la prensa, manteniendo la constancia de color durante la corrida de impresión. Bajamos de 40 minutos para empezar a imprimir la puesta a punto, a 20 o hasta en menos. Para empezar a imprimir, eran 3, 4 corridas anteriormente sin este sistema. Ahora lo hacen los muchachos, lo hacen en dos corridas. En dos corridas ya empiezan a imprimir. La cantidad de entradas también cambió considerablemente. Yo creo que podían ser unas 6 a 7 entradas actualmente. Actualmente, anteriormente yo creo que la mitad. Bajamos considerablemente la puesta a punto. Esta solución no solo benefició a los dueños de impresos Diego, también benefició a los prensistas. Pues ellos están muy contentos porque la verdad es un trabajo ya más automatizado y ellos no tienen que tener la experiencia, sino que todos los ajustes los hace el software automáticamente y yo los veo más relajados. Finalmente, es una ecuación muy sencilla. Mayor producción, mayor entrada de recursos mediante bajar los tiempos de entrega. Ahorita también ando en un proceso de frustración porque estoy fallando, porque toda la parte de mi chamba se ha convertido en buscar más trabajos, porque somos más productivos.